Hola familia aventurera, el día de hoy estamos en la tienda de segunda mano, ubicado en la ciudad de Fuji, en la prefectura de Chizuboka. Ahí como pueden ver, hay diversas figuras de anime, animes populares de aquí en Japón, ahí están todos los precios, ahí están los de exhibición, ahí desde 10 dólares hasta los 50, 800 dólares, dependiendo del anime. Ahí como pueden ver están en exhibición, ahí está el Doraemon, aquí hay algunos de Mario Kart, los personajes de Mario Kart. Aquí están los personajes de Disney, como pueden ver, hay de todo tipo, ahí está la sirenita. Y bueno, aquí generalmente se caracteriza por artículos que vienen en caja o artículos sueltos, ahí es donde varía el precio. Si es que el artículo está dañado, está abierto, no está abierto, la caja está con golpes o maltratada, entonces ahí los precios los pueden encontrar mucho más baratos. Ahorita estamos viendo el personaje Gundam, que es muy popular aquí en Japón. Y seguimos caminando por aquí, ahí pueden ver, hay bastantes, bastantes variedades de todo tipo de juguetes o artículos de colección. Ahí para meter la modelita y sacar las bolitas con diversos personajes. Este es el área de Gundam, pero que son armables, tú los tienes que comprar, armar, inclusive también los tienes que pintar a mano. Y en la parte de aquí estamos con el famoso One Piece aquí en Japón. Está el espadachín. Estos son artículos en la exhibición, pero también pueden ser, si quieren, si gustan, los pueden comprar. Las cajas las pueden encontrar a veces, abajo o arriba. Si es que está habilitado, si no, así tal cual como está, se los pueden llevar. Estos son personajes que pueden encontrar en gran parte de todas las tiendas de segunda aquí en Japón. Son las líneas Pop DX, que son un poquito más caros que los One Piece normales. Yo no soy muy fan de One Piece, solo tengo algunos. No soy muy fan de la serie del anime. Aquí seguimos caminando por la tienda. Esta es la comparación que les decía con los artículos Pop DX. Estos son un poquito más baratos que los Pop. Ahí está lo que les decía que son, ahí viene sin caja. Ahí lo pueden encontrar a veces un poquito más barato. Dependiendo del estado del muñeco. Aquí esta es la parte de Dragon Ball. Ahí está Dragon Ball. Ahí está Goku. Ahí está el es Gohan. Ahí pueden ver de todo precio, ¿no? Depende del tamaño, del año. Si es que el artículo ya no está con... Aquí hay más personajes de Dragon Ball. Ahí está... Tietitos de Super Saiyajin, o sea, sus hijos. Gohan, Trunks. Ahí está Vegeta. Y como les decía, ahí lo pueden encontrar un poco más barato. Y algunos también no están tan completos. Es cuestión de quién sabe cómo viene la pieza o lo pueden encontrar a un buen precio, ¿no? Es cuestión de buscar, buscar con paciencia. Y buscando, buscando, hasta que puedes encontrar el artículo que estás buscando, ¿no? Aquí seguimos viendo. Ahí está la parte de la tienda que es bastante grande. La tienda ubicada en Fuji. Acá hay más cajas de... O más artículos, más muñecos de Dragon Ball. Y aquí seguimos viendo. Ahí está la suerte de que puedes encontrar artículos totalmente nuevos, selladitos. Y simplemente estaba un poquito abierta la caja y los japoneses van y lo venden. Ahí están los artículos en edición. Además, el personaje de Dragon Ball. Ahora estamos en el área de lo que es Pokémon. Un anime bastante popular aquí en Japón. Y también un poco difícil a veces de conseguir en las tiendas normales. En las tiendas, ya digamos, artículos nuevos. Y como les digo aquí, sí que puedes llegar y puedes encontrar también artículos totalmente nuevo. Solo que ya está abierta la caja, ¿no? Aquí están personajes de Disney. Estas son las líneas de Key Pocket. Una línea que a nosotros particularmente nos gusta. En la cual, ahí pueden ver diversidad de personajes de Disney. Inclusive de Street Fighter. Lo que nos gusta de este equipo es que es un artículo bastante detallado. Y sobre todo que no es muy caro. Ahí está de Harry Potter. De Marvel. Spiderman. Ahí están los diversos personajes de Disney. Las princesas de Disney. Ahí están todas en cajas selladas. Ahí está también de Toy Story. Y este es Transformers. Ahí están todos los personajes de Transformers. Ahí está también. Como les digo, artículos serían también antiguos. Que a veces es mucho más caro que los artículos modernos. Ahí están los Dinobots. Ahí está también Optimus Prime. Ahí está los Decepticons. Un artículo también que bastante nos gusta a nosotros, los Transformers. Ahí seguimos viendo. Arriba también hay. Y acá está una parte que es lo que no tiene en caja. O sea, no tiene artículos así en bolsa. Y que muchas veces, a veces como les dice Django, que son artículos que no se pueden devolver y no tienen garantía. O sea, te lo llevas tal cual está puesto, tal cual te lo llevas. No tienes lugar a reclamo, ni garantía, ni nada. Ahí están los personajes de Star Wars. Y acá están los que son los que son los que son los que son los famosos Hot Toys. Y acá volvemos con Dragon Ball. Hay personajes de esta línea que realmente a mí particularmente no me gusta mucho. Pero también lo venden, ¿no? Es casi el mismo precio que uno de tamaño grande. Ahí pueden ver que está al costado lo que están en bolsa. Y acá están los que son los famosos Hot Toys. A veces como el libro lo pueden llevar así, tal cual como está. O a veces también está en su caja. Cuestión de, a la hora que lo piden, preguntar si viene en caja o viene así, tal cual como está. Ahí están algunos personajes de Hot Toys. Ahí están otros personajes de Marvel. Ahí está Spiderman. Ahí está Capitán Marvel. Ahí está Batman. El Joker. Ahí hay estatuillas también. Este es Hot Toys. Y a veces está un poquito más caro de lo normal, del precio regular. Solo que a veces uno lo compra porque realmente ya no lo puede conseguir ni por página de internet, ni en las tiendas. Así el título, digamos, totalmente nuevo. Ahí son estatuillas. Ahí están también los Ghost Baby, que son también en línea de Hot Toys. Pero los personajes que son parecidos a los Funko Pop. Ahí están algunos de Disney, como Nemo y demás. También son estatuillas. Todo en resina, en PVC. Ahí vamos viendo. Ahí están los pingüinos. Este personaje de la Sirenita, de Disney. Realmente la tienda es bastante grande. Es un pequeño espacio en el cual pudimos grabar porque a veces hay partes donde no pudiéramos grabar. Acá hay más personajes del Rey León. Realmente hay artículos que están muy muy bien conservados, que vale bastante la pena comprar. Ahora nos vamos a sacar en la parte de lo que son consolas. Lo que pudimos encontrar que son los Nintendo Witch. Ahí está también lo que es el... Ahí había PSP. Ahí había también artículos o mandos. Como pueden ver en caja. Y aquí también. Aquí encontramos también el Nintendo DS. El 3DS. Y por ahí también encontramos lo que son el PlayStation 4. Ahora que bastante gente lo está vendiendo. Ahí se encuentra bastante el PlayStation 4. Dado que acá unos meses va a salir ya el PlayStation 5. Ya que hay unos personajes ya de anime aquí de Japón. Hay bastante variedad de esas muñecas.